La maldición de la sonrisa ha regresado y esta vez una estrella del pop mundial comenzará a experimentar una serie de sucesos cada vez más aterradores e inexplicables con gente sonriendo de manera turbia. Hola soy Silver y ahora te cuento Smile 2. Luego de seis días de lo ocurrido en la primera entrega recuerdan a Joel pues le queda tan solo un día para encontrar a otra persona y deshacerse de la maldición que lo persigue y es así como se encuentra a un par de chicos al azar en una casa con lo que él no cuenta es que ambos pertenecen a una banda de traficantes sin embargo con la fuerza de una navaja desvive al primero de ellos y el otro tipo reacciona como loco comenzando un tiroteo tiroteo que termina mandando lejos al otro traficante. Es así como las habilidades de Joel como policía le dan fin al tipo y sin cumplir con su misión que es transferir la maldición del chamuco que sonríe. Pronto al sitio llega Luis y logra ver todo lo sucedido lo que en el idioma de esta película significa que Joel lo ha logrado y la maldición ha sido lanzada a otro así como cuando de niño jugabas la papa que se quema por lo que alguien más debía quedársela. Aunque no le duró mucho lo que no sabía es que los demás miembros de la banda llegan al sitio poniéndonos a todos los nervios de punta. De alguna manera Joel logra escapar de la casa y se lo lleva por delante como a la rellina George hasta que llega una camioneta solo que él no la pudo seguir contando dejando a todo el reparto de la primera película fuera de esta. Ahora la trama se centra en la vida de redención de una artista llamada Sky Riley que se presenta en el programa de Drew Barrymore para ser entrevistada por algunos hechos de su pasado que la dejaron bastante traumatizada. Allí se nos revela que la chica ha pasado por muchas adicciones y que debido a ello tuvo un accidente en el que su novio se fue con San Pedro pero ella no. Desde entonces la prota estuvo en rehabilitación e internada en un hospital para recuperarse de sus adicciones, continuar con su vida y carrera de artista. Aunque sigue traumatizada por su accidente Sky tiene que cumplir con sus compromisos profesionales. Sin embargo en una sesión de fotos sufre intensos dolores de espalda debido a las heridas permanentes que le dejó el accidente. A pesar de las advertencias de su madre y su equipo ella siente la tentación de recurrir a los medicamentos que antes le ayudaron a soportar el dolor. En medio de todo esto Sky visita a su amigo Luis quien como se reveló antes ahora aporta la maldición. Al llegar Sky lo encuentra en un estado alterado, desorientado y claramente afectado por la entidad maligna que lo ha poseído. Luis comienza a comportarse de manera extraña. Se golpea la cara con un disco de pesas con la espeluznante sonrisa de loco que caracteriza esta peli. Así que decide hacerse la automorición y termina transfiriendo la maldición a la rubia. Escapa de allí y se va a casa sin decirle nada a ninguno de sus allegados porque no quería que su equipo de trabajo y su madre se enteraran que estaba consumiendo pastillas de nuevo. Ya que esto fue lo que la llevó a fregarla en el accidente anterior. En casa lo primero que hace es tomar agua porque su médico le recomendó hacerlo cada vez que tuviese la necesidad de beber alcohol o consumir algún tipo de sustancia. Luego se da un baño y cuando se encuentra frente a su peinadora se le atora el peine y se desprenden algunos de sus cabellos. Mientras la maquillan para una sesión de fotos su manager Elizabeth le aconseja que debe comunicarse con Gemma y te preguntarás quién es ella pues es una de sus mejores amigas con quien ha perdido comunicación durante un año después del accidente. En escena también entra Darius, un hombre que le comenta que al día siguiente la sesión de fotos tendrá una cena de recaudación para música que inspira esperanza lo cual considera que es ideal para que su carrera vuelva a la palestra. Además que será muy bueno que su figura la acerque a obras benéficas sin fines de lucro y así limpie un poquito su imagen. Pasadas las horas la prota le hace caso a mami e intenta comunicarse con su bestie pero se arrepiente porque considera que sin duda fue muy grosera con ella en el pasado. Lo curioso es que recibe un mensaje anónimo de alguien que sabe perfectamente que la estrella estuvo en la noche de la muerte de su dealer. Sin embargo decide no contestar y es aquí cuando Luis se le aparece hasta en la conciencia y ella se desespera un tanto aunque de todas formas debe regresar a la chamba. En su intento por ignorar los efectos de la maldición al día siguiente Sky se concentra en sus compromisos profesionales así que asiste a una firma de autógrafos donde su interacción con los fans parece normal al principio hasta que comienza a percibir que algo está mal. Uno de los momentos más inquietantes ocurre cuando un admirador obsesionado llamado Alfredo se comporta de manera extremadamente incómoda pero muy incómoda lo que incrementa la paranoia de la rubia y no olvidemos a la niñita macabra que al recibir su autógrafo se queda petrificada con la sonrisa de loca sin parpadear. Siguiendo el consejo de su madre Sky intenta reconciliarse con su amiga Gemma otra vez. Hablan y reavivan su amistad. Acuerdan encontrarse más tarde y así tener una pijamada real. Pero los encuentros de Sky con lo sobrenatural continúan escalando. Poco después Sky empieza a ver visiones de objetos partirse como su botella de agua y personas que desaparecen o se transforman de manera siniestra lo que la lleva a cuestionar su cordura como por ejemplo toda la ropa de su seguidor acosador tirada en el suelo hasta incluso un calzón con premio incluido. Una vez que ve esto se le mete un maratonista por dentro y sale corriendo pero justo allí llega su amiga y se percatan que ni la ropa del acosador está ni mucho menos la botella de agua está rota, impactada y sin poder dar explicaciones se disculpa con su amiga y le pide que se queden juntas a dormir. Lo increíble es que mientras intentan conciliar el sueño ambas conversan y Gemma le comenta que Sky es un asco de persona y le sonríe de manera satánica. Pero otra vez todo resulta ser una alucinación de la estrella del pop y ahora ya no es de noche. Incluso Gemma estaba por prepararle una bebida pero no se puede quedar más tiempo porque tiene un compromiso. La manager mamá llega y saluda a Gemma pidiéndole que se ponga las pilas y le meta nitro para chambear. Una vez estando en sus ensayos todo parece ir chévere pero todo empieza a irse a la chingada cuando ella ve cómo se le rompe la pierna de la misma forma en la que pasó en el accidente. Aunque rápidamente descubre que la fractura no es real, el impacto psicológico la deja debilitada y aterrorizada. En medio de su lucha sale atormentada de allí y tiene un encuentro surrealista con Joseph, su asistente, quien también muestra una sonrisa inquietante mientras lo ve salir del camerino que ella utiliza. Al llegar al sitio todo está hecho un chiquero y comienza a jalarse los cabellos de nuevo, pero una vez más todo parece ser culpa de la entidad que la persigue. A pesar de todo, Sky tiene que cumplir con sus compromisos y va al evento benéfico tal como lo había prometido hace dos días. Allí recibe otra vez un mensaje del número desconocido, haciéndole saber que sabe su nombre y que además es una cantante famosa. Por cierto, su amiga Gemma sigue sin responderle, lo que hace que sus nervios sigan de punta, pero aún así las luces y el brillo tienen que seguir haciendo lo suyo. Cuando Sky sube al escenario, el teleprompter se traba, por lo que improvisa y termina insultando a los presentes, lo que hace que se convierta en una tremenda metida de patas. Al volver el teleprompter ve que su novio fallecido se le acerca y la mira con una sonrisa macabra. Ella se horroriza y tras empujar a una anciana, deja el escenario. Gemma, su única persona vitamina, sigue sin responderle y luego de ello recibe un mensaje de un número desconocido, quien le asegura que lo que ve es real. Entonces le envía un video de Luis con una entidad que lo observaba. El supuesto contacto era Morris, que luego de encontrarse cara a cara en un bar, le explica que la maldición que padece hará que tras siete días enloquezca y se repita el ciclo con alguien más, así como le pasó. La única forma de romperla es que Sky muera sin un testigo, pero Morris le propone inducir su muerte para luego revivirla. Sky rechaza la oferta, pero cuando intenta huir de la ciudad, en su casa es atacada por personas sonrientes y termina hospitalizada. En el hospital ve a su madre hacerse la automorición, pero al final es Sky quien sostiene el arma. Ahora que ha hecho eso, no tiene otra opción más que huir del hospital y acudir al Morris. Mientras intenta irse, Joseph el asistente la ve, así que se arma la trifulca. Sky vuelve a enloquecer y deja a un oficial sin su pistola, pero casualmente se encuentra con su amiga Gemma, que estaba a punto de encontrarse con su madre, así que ambas escapan. Luego contacta a Morris y este le da la dirección para encontrarse, y es allí donde Sky recibe una llamada de Gemma, pero tranquilo que te lo explicaré mejor. Al contestar la llamada, su amiga le explica que no había respondido ni a sus mensajes ni a sus llamadas, porque había estado muy enojada y necesitaba tiempo. La prota descubre que su bestie nunca se quedó a dormir con ella, y quien se encontraba al volante era la entidad de Smile. Lo más macabro de esto es que Sky se percata de que es ella quien está al volante, y se dirige a toda velocidad a la dirección de Morris. Con la realidad alterada, acude a Morris para detener la maldición, así que el Morris planea congelarla y luego detener su corazón para romper el ciclo. Sin embargo, antes de llevar a cabo el plan, ella enfrenta a la entidad, así que se inyecta la sustancia y cree haber ganado. Pero despierta en el día del concierto, dándose cuenta de que todo lo que vivió fue una manipulación de la entidad. Incluso su mamá está viva. Durante el evento, la entidad se apodera de ella, quien comete su acto final frente a todos los espectadores, esparciendo la maldición de Smile a toda la audiencia. Y así llegamos al final de esta historia. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen te gustaría ver. Estaré leyendo a todos. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.